Música Hola que tal soy Angelica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Anjimiao y a otro martes de compras En esta ocasión fui a varias tiendas aunque en algunas no compre mucho pero pues bueno Ya les iré mencionando a lo largo del video y pues vamos a empezar a lo que nos interesa Y comenzamos con Del Sol En Del Sol nada mas compre bueno dos cositas Una de ellas es esta Que son unas pilas recargables las compre realmente ya de emergencia son de esta marca Master Yo las compro comúnmente unas que son marca Mitsu Pero esas las venden en las importadoras pero extrañamente no ha habido Y pues yo se que las marcas Sony que son las originales pues de lo que es mi cargador Cuestan carisimas entonces por eso decidí comprar estas me costaron 149 pesos Entonces se me hizo bien de precio son 4 pilas Entonces pues ya las estaré probando a ver que tal me funcionan Igual los cargadores de ese tipo cargan cualquier tipo de pila Bueno mas bien cualquier pila que sea recargable Osea me refiero a cualquier tipo de marca osea cualquier marca Entonces pues igual ya les estaré diciendo que tal funcionan si conviene comprarlas o no También ahí desde el sol me estuve trayendo este juego de cucharas y tenedores de la marca Best Home Porque bueno ya había yo comprado anteriormente cucharas pero créanme que no he comprado mas Tengo solo 6 cucharas de estas y 6 tenedores en un video que les mostré hace mucho tiempo Cuando compre y pues decidí traerme un poquito mas porque si me hacen falta Y este me costó 29 pesos Trae 4 tenedores y 4 cucharas Entonces pues igual ya iré complementando la vajilla Me faltan todavía cucharas cafeteras Pero pues ya iré poco a poquito en cuanto encuentre este tipo de ofertitas Pasé también a la farmacia Guadalajara Y de ahí me traje esta agua de rosas Andaba buscando otra marca que han recomendado mucho y no la encontré Porque también había estado como que de oferta Y pues se voló Entonces decidí probar esta que es de la marca Que dice No pues nada más dice agua de rosas Es que aquí dice la marca pero sinceramente no la entiendo Entonces esta tenía un precio normal de 34 pesos Y salió en 25 Entonces la estaré probando a ver que tal A ver si sale igual o mejor que la otra que habían recomendado Que tampoco recuerdo la marca pero Dicen que la venden en la farmacia Guadalajara Entonces pues bueno A ver que tal me sale También bueno Andando en el centro En yo creo que las que son de aquí de San Luis Potosí Capital Se dan cuenta que siempre hay así vendedores de mueblecitos De este tipo Compré este Que pues si está grandecito Miren Aquí más o menos se ve Es de tres cajoncitos Miren Les voy a mostrar un cajoncito Para que se den una idea El tamaño que tiene Miren Aquí están Aquí está mi mano Este pues bueno Tenía un precio original de 180 Y otro que costaba Creo que 150 Pero pues ya saben A veces no me gusta preguntarles Porque de verdad Uno no la regatea Yo no tenía todavía planeado comprarlo Si lo quería comprar Pero todavía no Nada más que ya última hora Me lo dejó en 120 pesos Entonces por eso dije Bueno de una vez Porque el otro Estaba un poquito más chiquito El de 130 Y este estaba en 180 Y pues que le trabajara A 120 Pues dije bueno De una vez aprovecho Y me lo traigo Porque la verdad Si lo quería Todavía no sé Cómo lo voy a estar pintando Si lo voy a hacer decupar Yo creo que tal vez Es lo que le haga Porque pues me gusta mucho Entonces Lo estaré utilizando No sé si para mis esmaltes O para mi joyería No lo sé Ya veré Pero de que le tengo utilidad Le tengo alguna Y pues ya próximamente Igual se los estaré mostrando Ahora sí Vamos con las tienditas de chinos Vamos a empezar con este Que es un monederito Así muy pequeñito Se me hizo bien curiosito Pero este lo voy a modificar Porque en sí No sé qué animalito es Pero yo le quiero poner Unos bigotillos Para que parezca más gatito O sea le voy a hacer Algunas modificaciones Ya saben yo La loca de los gatos Y este pues ya saben 6 pesos Cualquier cosita De las que les voy a mostrar Por acá Y pues me encantó Y evidentemente En color azul También estuve comprando Estas limas para uñas Que ya las conté Son 12 piezas Por 6 pesos Entonces se me hace Súper bien Y pues había En varios colores Pero ya saben Yo me lo tengo que traer En alguna tonalidad de azul Mira están muy bonitas Pero pues lo que más me interesa Es que funcione También de ahí Me estuve trayendo Estas pinzitas Porque no tengo pinzas Para cuando Me decoloro el cabello O me lo pinto Pues no tengo Con qué hacerme La separación de mechones Entonces ahí Ando con mi Mi peine Y ya cuando tiene tinte Pues sí medio se acomoda Pero de verdad Es muy difícil Entonces decidí Comprarme estas 4 Y pues nada más Porque no encontré Todas en negro Entonces me traje Estas en negro En otro color Pero igual Pues cuanto me funcionen Para lo que quiero Pues no importa el color También me estuve Trayendo este cepillito Miren que es un poco Rasposito No sé en sí Cuál es su función Es de madera Pero yo lo pienso Utilizar para lo que es Los zapatos Para cuando le sacudes El polvo Sobre todo los de gamusa Que de repente Con mi gatita Cuando se acumula Un poquito de pelito Hoy ya se me repega Pues mis zapatitos De gamusa Y se les queda pegado El pelito Entonces con este Yo creo que Para eso me va a funcionar Muy bien Así que pues ya Lo estaré probando A ver A ver qué tal me va En la segunda vuelta Que tuve Bueno Ya en las tiendas De chinos Fui a la que está En la calle Hidalgo Que ya En un video de hace tiempo Se las había mostrado Y encontré Varias cositas Que me llamaron La atención Entre ellas Estas plumas De flamingo Que miren Qué bonitas Están preciosas Son en color rosita En color azul Y en color blanco Estas son para mí Pero mi hija Quiso la de color blanco Entonces pues igual Estas por seis pesos Cada una Ya saben También volví a encontrar Este que me encantó Es mi repuesto De este tipo de cepillito Que es para cejas Miren Está bien padre A mí me gustó muchísimo Anteriormente Yo ya había comprado Uno de estos En la tienda de pasaje Bocanegra Pero no era De ninguna marca Este si viene de marca Hilly Beauty Miren No sé si se alcance A ver ahí Entonces este ahorita No lo voy a destapar Porque todavía no lo voy a utilizar Todavía tengo en uso El otro Pero igual no está de más Tener un repuesto Porque la verdad Me gustó mucho Entonces ya veremos Qué tal me sale ese Que es de marca Bueno no De marca reconocida Pero pues las conguitas Que compré De esa marca Si me salieron buenas Entonces quiero pensar Que este también Va a salir igual Estas cositas Que compré Miren Las compré En dos tiendas Una En las de pasaje Bocanegra Y otra En lo que es En la que está En Carranza En Carranza Y en Bocanegra Ahora sí que Fueron en conjunto No recuerdo Donde compré Cada uno Pero encontré Estos Miren Se les hace familiar Si son parecidos Muy ligero Pero tienen la cualidad De que brillan En la oscuridad Son fosforescentes Me di cuenta Porque los dejé En mi Bueno en el mueble Donde guardo mi maquillaje Que creo que ya lo han visto En un video Y resulta que los vi Que estaban brillando Y dije Oh mira Y pues Esa es la La cualidad Que tienen Estos esmaltes Igual pues Ya los estaré probando Me llamaron mucho La atención Más que nada Por pues El diseño Y digamos Que yo por 24 pesos Me traje 4 Y en cambio Prichos Pues nada más Tiene uno Por 19 pesos Entonces por un poquito más Me traje 4 esmaltes También ahí Compré Otras Bueno Otra esponjita Que me llamó La atención Que es esta Esta se parece A la de Buy Apple Que ya la he visto En varios videos De mis compañeras Que Apple Les mandó Productos de este tipo Y les mandó Una esponjita Que les gustó mucho Que fue esta Que es como En forma de gotita Y pues Yo la encontré Por 6 pesos Se siente muy suavecita Esperemos Si funciona igual Ya viene próximo Este video Para que Probemos Estas esponjitas Para que Vayamos checando Si funcionan O no Ya he estado Probando algunas Pero pues Ya voy a incluir También esta Y estas dos Que son En forma de Macarons Déjenme Voy a sacar Una Miren Vienen así Se siente Pues No tan suavecita Así como Firme Pero igual Estas yo las había visto En todo moda Y pues ya saben Que ahí en todo moda Pues los precios Son más altos Y pues no creo Que hayan bajado De 50 pesos Pues igual Ya las estaré probando Y ya les platicaré Que tal Les quiero hacer Una reseña Más completa Entonces ya He probado Varias esponjas Pero como les digo Ya estaré incluyendo Estas Y a ver Que tal me va También pasé A hurrera Bueno En la hurrera De reforma Nada más Me compré Esta Que son Estas toallas Cotex Que traen Una guía De luz LED Igual Déjenme Se las destapo Porque Yo si las he visto En otros videos Que las han mostrado Pero no las han destapado Esta Miren Contiene Lo que es Las toallas Que son 28 toallas Estas si no me equivoco Me costaron como 36, 37 pesos Y son de las ultra delgada Con alas Entonces se me hace Muy bien el precio Porque a veces El paquetito más pequeño Pues está Un poco más caro Y pues Estas que traen Esta promoción Como que en otros lugares Se les hicieron más caso Aquí en San Luis Como que Casi nadie las ha pelado Pero miren Es igual En la guía Como las de Prichos Déjenme las voy a sacar Y así vienen Miren Ya ven que Prichos Sacó unas Igualitas Miren Es igualita No No hay ninguna diferencia Son de pilas Nada más que Pues esta trae Aquí el logotipo De pink Y Pues trae sus Lo que es Sus Pincitas Estas en color azul Obviamente Pues dije Bueno Pues si por lo menos Voy a traer un premio Por comprar mis toallas Pues me las traigo Con premio Bueno También la misma Bodega de Reforma Compré este café Que es el café Colombiano Una suscriptora Me comentó Que me iba a gustar Pues lo estaré probando Este me costó 29 pesos Y es el de 50 gramos Está un poquito Bueno A mi se me hace un poquito Elevado de precio Pero igual Si está bueno el café Pues valdrá la pena Por el precio Entonces ya lo estaré probando Y pues ya les comentaré En productos terminados Que tal me salió Por último En la de Reforma También estuve comprando Esto Que me llamó la atención Que es azúcar Mascavado En sobrecitos Que contiene 50 sobrecitos Esto ya saben Se va directo A mi estación de café Estaba en oferta No sé su precio original Pero me costó 13.95 Ya en oferta Y pues contiene 50 sobrecitos Ya lo estaré probando A ver que tal de sabor Pero pues a mi Si me gusta el azúcar Mascavado Aunque endulza menos Pero es menos dañina Que la azúcar refina Entonces pues ya Les estaré comentando En productos terminados Igual que el café A ver que tal me sale Y también tuve oportunidad De pasar a la bodega Rural de Zapata Que no sé por qué Extrañamente En todas las bodegas Hay diferentes surtido Cuando yo iba A la bodega Rural de Río Verde No hay lo mismo Que en la de Reforma Está más surtida La de Río Verde Y luego pues aquí Igual La de Zapata Tiene mucho más Que la de Reforma O sea Definitivamente Cualquier ahorrera Yo creo que le gana La de Reforma Porque sinceramente Aparte de que Está muy desacomodado No hay todo lo que Busco a veces Entonces Pues bueno Aproveché ahora Que fui a la de Zapata Y encontré Algunas cositas Que me llamaron La atención Y pues déjenme Voy a empezar Por acá las tengo Entre ellas son Estos Que allá En lo que es La de Zapata Los encontré En super oferta En dos pesos Con un centavo Cuando acá En la de Reforma Todavía estaban En diez pesos Miren yo me traje Tres Uno de cada color Es este morado Simulan lo que es La galletita del helado Este naranja Y por último Este color Pues como menta Pues me gustaron mucho Por dos pesos cada uno No me traje más Porque ya he estado Comprando últimamente Cositas para helado Entonces igual Yo creo que Por el momento Ya tengo suficiente Siempre me traigo Nada más uno Para cada quien Entonces pues igual Ya estoy formando Como mi vajillita Para postres También de ahí Me traje esto Que son estas avenas Para probarlas De lo que es La marca Quaker Esta avena instantánea Que es sabor Moras Y yogur Igual este me costó Cuatro pesos Tres noventa Es lo mismo Cuatro pesos Y esta de tres minutos Que es sabor a fresa Igual no había Un paque grande Este me costó Cuatro pesos Pero igual Me llamó la atención Probarla A ver que tal Y esta pues No es avena instantánea Esta pues es de Tres minutos La cocina es en tres minutos Pues igual Es una porción También Bueno A mi hija Le compré este Que es uno Como para lanzar agua Miren de acá Este lado Lanzar agua Este me costó Diez pesos Pues no sé A ella le llamó La atención Dijo que lo quería Pues bueno Se lo traje Y por último De ahí de lo que es La bodega Revesa pata Ay ya está Me atravesé Compré lo que es Estas avenas instantáneas De la marca Grid Value Esta es Con nueces Pasas y dátiles Me llamó la atención Porque pues yo probaba Las de la marca Quaker Pero estas no las he probado Sinceramente Y estas con arándano Y linaza Y pues estas estaban De 34.80 A 27.70 Entonces pues Se me hizo bien Porque bueno Igual las avenas Quaker más o menos Cuestan como 37.40 pesos Entonces pues ya Estaré probando Estas que cuestan 10 pesos menos Contienen la misma cantidad Son ocho sobres Igual que las Quaker Así que pues igual Ya las estaré probando Y les estaré contando A ver que tal me fue A ver si están buenas Y pues esas fueron Todas mis compras Acumuladas Espero les haya gustado Este video Ya saben que si es así Los invito a darle like A suscribirse Y a seguir compartiendo Para que siga creciendo Esta familia Y sin más Como siempre Yo me despido Deseándoles Un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete!